La gente me decía, los pañones, los pañones de la filería, entre los antiguos, hombre, 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 mujeres y niños de mi andela, a la lengua, a la lengua y no abren más. La gente me decía, los pañones de la filería, entre los pañones de la filería, con el novio, con el novio, le ando, a la lengua, que cuando nos senta y caí con los brazos, más como un agui, el editor y me preguntó, ¿dónde está la plaza? Yo le diré, yo le diré, con mucha la taza, que cuando se caminan a la fila, no me quedas, la vuelva a pasar. Yo me necesito, yo me necesito, saludar a la pata, que cuando se crema el pecinta y también también con el deporte. Nunca he称, yo le he ditado con aquella everything que roba patriotr. Y la bolsa, y la bolsa, que te va a dar dinero Habla lindica, lindica, nunca me la peca Hoy es el evento, y el otro, que ya no le hagan la nama En salud, en salud, que le da mal la cara, hay que nunca me da En salud, en salud, que le da mal la cara, hay que nunca me da En salud, en salud, que le da mal la cara, hay que nunca me da En salud, en salud, que le da mal la cara, hay que nunca me da En salud, en salud, que le da mal la cara, hay que nunca me da En salud, en salud, que le da mal la cara, hay que nunca me da En salud, en salud, que le da mal la cara, hay que nunca me da En salud, en salud, que le da mal la cara, hay que nunca me da En salud, en salud, que le da mal la cara, hay que nunca me da En salud, en salud, que le da mal la cara, hay que nunca me da En salud, en salud, que le da mal la cara, hay que nunca me da En salud, en salud, en salud, que le da mal la cara, hay que nunca me da En salud, en salud, que le da mal la cara, hay que nunca me da En salud, en salud, que le da mal la cara, hay que nunca me da En salud, en salud, que le da mal la cara, hay que nunca me da En salud, en salud, que le da mal la cara, hay que nunca me da En salud, en salud, que le da mal la cara, hay que nunca me da En salud, en salud, que le da mal la cara, hay que nunca me da En salud, en salud, que le da mal la cara, hay que nunca me da ¡Gracias por ver el video!